Hola, buenas tardes. Una disculpa por la tardanza un poquito tarde, pero ya aquí estoy. Muchas gracias. Gracias a Gerardo, gracias a todo el personal, a todo el equipo de 2013. Muchas gracias por todo. Pues hoy es el primer programa de Despertando tu Conciencia. Espero contar con su apoyo y con sus opiniones y preguntas y demás. Este programa es para ustedes, es por ustedes y agradezco infinitamente a toda la gente, todas las personas que han pasado por mi vida, a las que están, a las que pasarán, a todas. Muchas, muchas gracias. Gracias a los mensajitos que me han llegado de personas que me han estado mandando mensajitos de suerte, de agradecimiento, de buena vibra. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias, por supuesto, a Amabel Cax, que es gracias a ella que yo estoy aquí en este momento. Es este mi luz. Fue la varita mágica que me tocó, por la cual estoy hoy aquí y no podría dejar de agradecer eso, por supuesto. Quiero agradecer este infinitamente a Rocío, quien fue la que la que tuvo a bien contactarme y gracias a ella, pues hoy estoy aquí. Gracias a Rocío, a Vicky. Bueno, tengo muchas personas a quien agradecerle hoy, a todos, a todos, muy agradecida por estar aquí y espero contar con esto, ¿no? Para seguir adelante apoyándoles en lo que sea posible. Muchas gracias a todos y bueno, quiero empezar con, aparte de los agradecimientos y que ya los gracias no me alcanzan. Quiero decirles que el próximo sábado regreso a Toluca, a Centro de Inteligencia Emocional Aplicada, con mi querido y no menos amado Marco Amaro, que es un ser de luz maravilloso que amo, que agradezco mucho y quien me abrió las puertas de su centro y le estoy muy agradecida y regreso el sábado 14 de junio con un taller hermoso. Este taller es algo así como para trabajar las emociones más profundas. Vamos a trabajar lo que es llegar a cero, volver a la nada, estar en el vacío, todo esto que ya hemos escuchado por ahí en muchas ocasiones. Vamos a aprender cómo estar ahí, en cero, en la nada, de donde venimos, en donde es la magia, en donde está todo lo que andamos buscando fuera, está ahí. Entonces, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar lo que es el niño interior, cómo conectarnos con nuestro niño interior, que es el que al final de cuentas nos trae todo cuanto tenemos en nuestras vidas. Entonces, te invito a este taller, ahí aparecen ya mis datos y si no, pues aquí te doy lo que es el teléfono de Toluca. Es 722-106-3562. Lo repito, es celular, 722-106-3562. Esto es en Toluca. Y en el Facebook, pues también con Centro de Inteligencia Emocional Aplicada, también ahí puedes encontrar todos los, la información para que no te quedes fuera de este, de este taller que vamos a tener allá y que agradezco mucho regresar. Un saludo para allá, para todas las personas. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y bueno, ahí les dejo la información y no se, no se queden fuera de este taller en el que vamos a trabajar las emociones, vamos a trabajar muchas cosas y por ahí los veo. Ok, bueno, tengo aquí frente a mí una botellita azul para hablarles de lo que es el agua solar azul, que ya muchos conocen, otros no. Tengo aquí también un vaso de agua a tres partes de agua, que es una de nuestras herramientas más importantes para la depresión. Aparte de las herramientas, vamos a tocar un tema bastante importante. En la mañana decía y preguntaba en mi página que opinaran y dijeran qué tema, de qué tema querían que hablara. Y bueno, fue una sorpresa lo que recibí. Yo esperaba que me pidieran otro tema, sinceramente. Pero el tema que, que tuvo mayor demanda y del cual voy a hablar en uno del último segmento, es el abuso en la pareja. Me decían que la mayoría de las chicas o personas que comentaron esto me decían que es la baja autoestima, efectivamente es eso. Pero bueno, ahorita al final vamos a tocar este tema de lo que es el abuso en la pareja desde el punto de vista de Hoponopono, por supuesto. Y este, también lo de las herramientas, vamos a tocar el tema, vamos a ampliarle la información. Y lo que es este, el agua solar azul, ya que es una de las herramientas de Hoponopono, que este, pues más importantes en lo personal, de las que más me agradan, de las que más me gustan, porque es muy fácil hacerlo, no cuesta nada, es muy barato, lo tenemos en casa, es fácil tenerlo y nos ayuda a borrar, nos ayuda en la tarea, nos ayuda en que si te cuesta mucho estar diciendo el gracias, el gracias, el te amo, bueno, el agua solar azul es una de las herramientas más importantes con las que vas a poder ayudarte bastante a borrar, a borrar más memorias, a seguir sanando todo esto que sabemos que son nuestras memorias, las que nos traen todos los problemas que vivimos en nuestras vidas. Entonces, en el próximo segmento, hablamos de lo que son las herramientas.